Y esperemos que se nos ponga en esta tarde para que se haya un día que es la televisión, la televisión, la televisión, la televisión, la televisión, la televisión, la televisión. Y es un honor, aunque sí, es un honor, aunque sí, es un honor. Un saludo de la forma de que el feminismo sea bien estimado, así que para que todo lo que sean los radiosos y el evento público, el feminismo, que se refiere en los chistes, lo vamos a hacer aquí porque el Partido de la Mía dice, ¡sorno! 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 También puede verlo. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, por aquí, y a la reg stability que le haigamos un poquito Jacob. Aquí tenemos a una gran amiga, y yo digo que es una amiga, porque ha sido un gran apoya para nuestros hermanos. En aquí, la gente tiene amigo Sánchez, uno de los más queridos, Card differ in normalmente, tuvo el apoyo, te acompañó aquí, y tuvo el apoyo, el grupo de la empatía, ya fue su socio, fue su compañera, fue su familia, y tuvo un gran apoyo para Miguelito de los 8 años. Todos estamos aquí.